hoy vamos a hacer una riquísima tarta de zanahorias con thermomix 31 de forma muy fácil vamos con la intro y seguimos con la receta para ello necesitamos 350 gramos de zanahorias limpias comenzamos cortándolas en trocitos más o menos del mismo tamaño las ponemos en el vaso de la thermomix y las trituramos 8 segundos a velocidad 5 ya las tenemos y ahora reservamos para después vamos a poner en el vaso 3 huevos de tamaño L 350 gramos de azúcar una cucharada sopera de esencia o aroma de vainilla líquido y mezclamos 30 segundos en velocidad 5 ya lo tenemos también ahora a la mezcla anterior incorporamos 300 gramos de aceite yo lo voy a poner de girasol porque me parece más suave pero podemos utilizar uno de oliva que sea también suave podemos poner hasta 350 gramos de aceite si lo queremos un poco más jugoso e incorporamos también la zanahoria la zanahoria que habíamos reservado anteriormente y programamos 5 segundos a velocidad 4 a velocidad 4 vamos a añadir los 350 gramos de harina no hace falta tamizarla la podemos poner directamente sobre el vaso es una harina normal, común, todo uso el sobre de levadura química una cucharadita pequeña de jengibre en polvo o fresco rallado dos cucharaditas pequeñas de bicarbonato sódico dos cucharaditas pequeñas de canela molida he puesto 30 gramos de pasas esto es opcional 30 gramos de nueces y un pellizco de sal y programamos 3 segundos a velocidad 6 mientras preparo los moldes voy a ir precalentando el horno a 180 grados centígrados voy a utilizar dos moldes porque voy a repartir la masa en dos partes y cada molde tiene 22 centímetros de diámetro si lo utilizamos así el horneado será entre 35 y 40 minutos si preferimos hacer toda la masa en un solo molde tardamos más tiempo entre 60 y 70 minutos ya los tenemos y los llevamos para el horno voy a programar 35 minutos pero vamos comprobando como se va haciendo incluso lo pinchamos con un palito y cuando salga limpio ya lo tenemos hecho es mejor enfriar sobre una rejilla una vez que lo saquemos del molde así es como me ha quedado a mí yo en mi caso he recortado los bordes de la tarta para que esté más nivelado el bizcocho y resulte más bonito lo voy a rellenar con una crema de queso riquísima la receta la tenéis aquí dentro de mi canal la cobertura la estoy poniendo de la misma crema de queso pero le voy a poner una capa más bien fina de cobertura lo suficiente para que no se desmigue el bizcocho para que conserve la jugosidad y para que le dé un acabado más rústico la vamos repartiendo por toda la superficie de la tarta hasta que rellenemos todos los huequecitos que pueda haber y tenga un aspecto fino ahora le estoy pasando un raspador suave para alisar la superficie y le pongo un poquito de canela molida porque le da un sabor riquísimo a esta tarta y a esta crema la decoración que voy a hacerle son unas pequeñas zanahorias que estoy haciendo de la misma crema de queso pero en este caso la he teñido con un colorante alimentario de color naranja es muy fácil simplemente hacer unos pequeños movimientos de percusión imitando las arruguitas de la zanahoria y ahora quiero hacerle unas hojitas en color verde que he hecho exactamente lo mismo es de la misma crema teñida con colorante alimentario en color verde pero en este caso estoy utilizando una boquilla pastelera especial para hacer hojas una de tamaño pequeño y Gracias por ver el video. 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 Ahora le voy a dar un corte para que veáis cómo ha quedado por dentro. Huele de maravilla. ¿Veis qué interior tiene? Es de lujo. Espero que os haya gustado mi video, que me deis un like, que compartáis y que me volváis a acompañar en el próximo. Muchas gracias por estar conmigo.